Así te quería encontrar, yo sabía, yo sabía, chica, hey, nena, te lo dije, te lo dije ¿Por qué me estás grabando? Por eso te tengo que grabar porque la gente se tiene que dar cuenta que tú también estás metida en el negocio Y tú eres la cómplice de la cacica Chica, no se vayan con esta mujer, yo sé por qué se los digo, no se vayan con ella ¿Por qué me tengo que meter? Porque mi prima también fue víctima de usted y yo la tengo que salvarle la vida a ella ¿Ustedes recuerdan a la cacica? Esa misma que en el video anterior confronté Que se estaba llevando a una mujer para hacerle lo mismo que ella suele hacer El día de hoy encontré a su cómplice, un seguidor me mandó la ubicación Y esta mujer que ustedes están viendo en pantalla, ella se dedica al mismo negocio en compañía de ella Ahí veíamos a la misma venezolana del video anterior, esta vez con otra chica menor Así que quiero que te veas el video hasta el final porque el día de hoy me tomé el atrevimiento de confrontarlas nuevamente Y esto me hicieron Mira chica, si te quería encontrar, yo sabía, yo sabía Chica, hey, nena, te lo dije, te lo dije ¿Por qué te tengo que grabar? Porque la gente se tiene que dar cuenta que tú también estás metida en el negocio Y tú eres la cómplice de la cacica Chica, no se vayan con esta mujer, yo sé por qué se los digo, no se vayan con ella ¿Por qué me tengo que meter? Porque mi prima también fue víctima de usted y yo la tengo que salvarle la vida a ella No, eso es mentira, mira, te lo dije a ti en el video anterior chica Confía en mí, no le creas No le creas Chica, les va a cambiar la vida, si ustedes se van con ella, les va a cambiar la vida, yo sé por qué se los estoy diciendo No, 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 no Pero ven acá, nena, ven acá, yo te lo dije a ti en el video anterior y no quisiste confiar en mí, nena Yo te quiero salvar la vida a ti, tú no me quieres creer No le creas, chica, no le creas, mira, tú se ve que estás joven, ¿qué edad tienes tú? Dieciocho Bueno, dieciocho años, nena, no te vayas, esta es la presa preferida de este tipo Pero por qué, la gente te tiene que ver la cara y que mi gente comparte este video para que todo el mundo te conozca la cara ¿Por qué te vas ahí? No te voy a dejar de ir, voy a llamar incluso a la policía, nena, ven acá Pero tú por qué haces esto Nena, no se vayan, no se vayan con ella, yo sé por qué se los digo No se vayan con ella Pero por qué, pero por qué, ¿dónde dejaste a tu jefa? ¿Dónde dejaste a tu jefa? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? No me grabes Pero por qué no me dicen, nena, ¿por qué te quedas callada? ¿Por qué te quedas callada? Aquí eso no te interesa, déjame Chica, ven acá, yo te quiero salvar la vida a ti, yo sé por qué te lo digo No te vayas con ella Yo te quiero salvar la vida Mira, todo el mundo está diciendo, la gente sabe a qué se dedica ¿Quién va a ganar plata? ¿Tú o él? Vamos, bota Estás nerviosa, mira, esa risita de ella es nerviosa, nena Confía en mí, chica, confía en mí Yo sé por qué te lo digo, no te vayas con esa mujer ¿Qué le estás, qué te está ofreciendo? Dime qué te está ofreciendo Pues nada, ya no fueron a hacer las sesiones de fotos No me han hecho nada malo, no me dicen nada Mira, ese es el plan que ella siempre utiliza Al comienzo, siempre te venden la imagen de que Ay, sí, la fotigo, que no sé qué talidad Después te meten en el negocio de chicas de la noche Y no solamente eso, sino que te hacen muchas cosas más Ese es el nuevo montaje de ella ¿Vá a ganar plata tú o él? Por eso tú le vas a creer Tú le vas a creer Tú le vas a creer, nena, confía en mí Yo sé por qué te lo digo, chica Es la segunda vez que nos vemos Y es la segunda vez que te lo digo Por eso te digo, no te vayas con ella Ustedes saben lo que yo les ofrecí Yo les estoy jugando Así que vamos Ajá, pero ven, ven Pero ven tú Yo te voy a dar 5 millones de pesos Si tú bajas este y el otro video No, no lo voy a hacer Porque yo no voy a permitir que tú subas esto Donde tú subas el video Ya sabes lo que te va a pasar Pero ven acá ¿Por qué quieres ofrecerme ese dinero? Porque sabes que estás caída Estás caída en el negocio Estás caída Trabajar en paz Ya sabes Vaya, la verdad no me da miedo Ni nada de eso Ey, mi gente Estas mujeres no se quisieron Dejar ayudar Yo traté de ayudarlas Y no he podido Familia Me ha tocado cuidar a la policía O mirar qué puedo hacer con esta gente Porque definitivamente Son chicas que se dedican a esto A buscar chicas Para llevárselas para otros países A quien sabe qué O hacer cosas con ellas ¿Por qué quieres ofrecerme ese dinero?